Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré febrero y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré febrero y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estás, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un poco más que no lo suplico Soy un poco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has sido? Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has sido? Yo, 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 yo Yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Me invitaría, sé que lo olía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un poco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has sido? Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un poco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has sido? Por sí Por sí Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo Como yo Como yo Cuando tu secreta que en el corazón Cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdones Pero si es pecado seguramente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía measure que aquel día Nunca olvidaría me Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener Esa carita que te quiera como yo Como yo Si esa carita que te quiera como yo Lo sé gente que град Como yo, como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo, para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Ozuna Oh no, oh no Oh baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Da tu choc de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Y dale, métele cintura Calma mi vida Con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Joji Noriega Y-O-Y-O-Y Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Once de la noche todavía no contesta Una a la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensar Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oce de la noche todavía no contesta Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oce de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Bebe 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 Ay Fonsi D'igua Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy D'igua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto a la móvil de llamada Me manda fotos juntitos mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, el piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Espero tu call, vete dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su jala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve a ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque a cada nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartiré el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir el corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, que es que Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar, muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Mi sócita a cada negra, solo un pedacito No quiero más, solo un pedacito Yo no sé hablar, solo un pedacito Maluma baby ¡Gracias por ver! Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, mai, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena y por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena, por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquequequequecer Aquí estás, ya no puedes detenerte No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó No pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No sabe que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez Y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a apostarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y no buscan a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novia, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuentas No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuentas No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Love you Love you ¡Suscríbete! Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacía la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Máteme Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que de mano ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mal luma baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Que sean testigos Que sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Y que sean nuestros secretos Aunque todo el mundo Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Let's do it I do it I m A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero más un buen amante. ¿Qué importa? Unos años de más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca, lo beso que quiera darme que me vuelva loca. 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno como yo ninguno. Un caballero con veintiuno. Yo estoy puesto pa' hasta tu locura, si tú quieres un viejo estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te dudo lo que él no dura. Yo estoy activo 24-7, conmigo no se faltan los juguetes, yo toda vida nuevo de paquete, pero si te gustan un sopa con otro mente. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, lo beso que quiera darme que me vuelva loca. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me delata ya. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me delata ya. A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, lo beso que quiera darme que me vuelva loca. Loca, 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 loca. Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante, te digo de mi parte, que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo, mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo, si te viste bonita él no te dice na' y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud, si quieres sufrir con él, eso lo decides tú, que seas feliz con él. Yo no te contestaré, sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Ten caliento más, mamá, ten caliento más, mamá, ten caliento más. Mami yo me siento tuyo, mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería. Como tú, tú, ah Rafa Estamos la como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la agujeta Mi muñeca futudo Yo te quiero pa' meme Si me dicen que sé, sé Me morir, me demoro solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un reto te busco Hoy te acurruco No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay un sustituto Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Cómo hacer pa' no quererte Cómo hacer pa' no perder Tú, 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 nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un reto te busco En un reto te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Camila Camila M-hmm ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!